Yo no soy el más patriota del mundo y por supuesto mucho menos el mayor admirador de Luis Enrique ni nada parecido, pero si hay algo que no hago es ponerme una venda en los ojos. Evidentemente a mí hay cosas de Luis Enrique que ya lo habéis visto, no me gustan nada y además tiene unas formas que me parece tortuoso tener que verle y tener que decir que ese es el entrenador de mi selección. La verdad es que es horrible, pero claro, lo que tampoco hago es despotricar contra un equipo, unos jugadores que al final creo que tampoco tienen la culpa y sobre todo porque hay gente que le gusta la selección más allá de quien esté. Si hay siete jugadores del Barça y podía estar Nacho, por ejemplo, pues lo digo y lo diré siempre. ¿Vale? Que creo que a Luis Enrique se le ve mucho el plumero, pero lo que no voy a hacer es odiar gratuitamente a la selección y me sorprendió mucho la mala reacción y la mala acogida que tuvo mi vídeo sobre España. Pero por desgracia cuando me he levantado y he visto Twitter y me he dado cuenta de lo que ha ocurrido con Paco González y aquí lo tenéis ya y así paso la primera noticia del día. O sea, que Paco González, bueno, pues hace una crítica que lógicamente podría estar conmigo también. O sea, es algo que yo también vengo diciendo y es algo que no me es ajeno. Paco González en este vídeo, que lógicamente no puedo reproducir, dice que cada cosa que hace Luis Enrique le aleja más de la selección. ¿Vale? Que no es normal que haya elegido el color de la ropa, que no es normal que, bueno, que al final va a terminar eligiendo el himno, que es su selección propia y que él se siente pues completamente como no representado por la selección. ¿Vale? Un poco lo que nos pasa a los madridistas y a mí me pasa un poco igual. ¿Vale? Pero a partir de aquí, o sea, lo que no puedo ya entender es el odio gratuito a la selección. ¿Vale? O el criticar que como soy del Real Madrid me alegro de que gane la selección. ¿Sabes qué estoy haciendo? No un programa especial, pero sí un seguimiento un poco especial del Mundial. Un poco también por el rollo de que no hay otro fútbol, ¿me entendéis? Y me llama la atención, bueno, pues este Paco González ha explotado. Le dan palos a él, no le dan palos. Hay gente que le admira, hay gente que le machaca, Siro López ha tenido que salir a responder y a comentar acerca de todos los palos que le están cayendo. Es tendencia en España ahora mismo, ¿vale? Es tendencia a Paco González, es tendencia a Pedrerol. Todo lo que está ocurriendo alrededor de la selección es tendencia porque es una locura la cantidad de odio y la cantidad de amor que ha despertado el equipo de Luis Enrique. Pero hasta un punto que a mí personalmente me parece, como diría, un poco, no lo sé, un poco... No lo sé, es que no sé cómo definirlo. Un poco extremista, ¿no? Extremista y la verdad es que me ha... Pues sí, os tengo que decir que me ha sorprendido mucho, ¿no? Yo la verdad es que no me he esperado esta reacción. Y ya digo, me respeto al que esté y al que no esté y tal. Pero, hombre, tanto como para medio matar a la gente, hombre, yo creo que tampoco estamos en ese plan, ¿no? Vamos, creo yo, creo yo. Pero ya digo que yo me he llevado una... No voy a decir una desagradable sorpresa, pero sí una sorpresa, ¿no? Por el poco tirón que ha tenido un 7-0, un buen partido. Chicos, vamos a estar ahí, a disfrutarlo, ¿no? Independientemente de que luego le demos caña a Luis Enrique y tal y cual, que se lo merece. Que se lo merece, que yo le digo que no, ¿eh? Que a mí, de verdad, Luis Enrique no es el tío que mejor me caiga. Pero, hombre, hasta el punto ya de esto que estamos viendo, yo creo que tampoco hay que llegar. Me parece a mí, ¿no? Pero, bueno, que esto ya cada uno que piense lo que quiera. Ya digo que este país es libre, lógicamente. Pero yo no creo que sea muy sano. Y, bueno, la que se ha liado con Pau González... Bueno, ya digo, tendencia. Una burrada, una burrada.